Ella es Ida, ella está ausente, ella está fuera de mi vela. Era mi única alegría y su amor, toda mi empresa. Esa cara, esa sonrisa, esa boca, esa mirada. ¡Hada, reina, mamá, diosa! Que mi amor me tiene preso. Ese es mi único tormento, la afrenta del licenciado. Le daré mi vida al viento desde aquel acancelado. ¿Qué voy a hacer? Ser o no ser, huir o plantarme firme. ¡Irme, irme! ¿Quién sois vos que me habláis, aunque yo los he llamado? ¡Hado, hado! Sois el hado, mi destino. ¿Quién entonces es mi dama? ¡Hama, ama! Mi ama, dueña y señora, por quien ve la hormiga mastro. ¡Astro, astro! Mi astro, luna y lucero, ¿a su casa cuándo voy? ¡Hoy, hoy! ¡Hado cruel! ¡Un Fausto hado! ¡Qué regalo a la que adoro! ¡Oro, oro! ¿Y qué haré si soy hidalgo y no tengo oro ni plata? ¡Hata, ata! ¿Cómo atarlas si no tengo más cuerdas que las de mis guitarras? ¡Hatarlas, atarlas! ¡Hatarlas de matrimonio! ¡Soy tan feliz, tan dichoso! ¡Oso, oso! ¡Me da igual que me hagáis burla! ¿Cuándo será mi señora? ¡Hora, hora! ¿Mas cuánto tardará en irse con un extraño? ¡Año, año! ¡Ladro! Siento que el monstruo de los cerros me destruye. ¡Huye, huye! ¡Huiré, sí! ¡Cruzaré España desde Cádiz a Donostia! ¡Hostia, hostia! ¡Vos, grosero! ¿Pretendéis manejarme cual muñeco? ¡Eco, eco! ¡Sois el eco! ¡Vive Dios! ¡Cómo pude estar tan ciego! ¡Ego, eco! ¡Si decís que tengo ego diré que eres inhumano! ¡Ano, ano! ¡Si volvéis a llamarme eso os piso como el gusano! ¡Ano, ano! ¡Si seguís la lengua os corto! ¡Corto, corto! ¡Insultáis pues de vuestra sangre mi valiente espada mancho! ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Ancho yo! ¡Cocita sea un desafío en pelea! ¡Ea! ¡Ea! ¡Pues salid de vuestro escondrijo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo de Dios! ¡Es mi padre! ¡Quién es fuerte este acertijo! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Si de verdad sois mi padre dime el nombre de mi hermana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Dime el nombre de mi tía la que estaba medio calva! ¡Alba! ¡Alba! ¡A aquella novia que tuve que parecía una amena! ¡Eba! ¡Eba! ¡Dime el nombre de aquel hombre con el que casi me pudo! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡El nombre de mi tía que murió Madanel Bolga! ¡Holga! 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 ¿En qué banda armada estaba mi prima Armada Enriqueta? ¡Eba! ¡Eba! ¡Qué impuesto olvidó bajar que la tuvieron cautiva! ¡Iba! ¡Iba! ¡Y que le han hecho un sorpresa que ahora ya nadie la quiere! ¡Eh! 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 ¡Padre mío! ¡Padre amado! ¡Alejo a mi padre y amo! ¡Abo! ¡Abo! ¡También te amo papá! ¡Y prenderé de amor la llama! ¡Ama! ¡Ama! ¡Amaré toda la vida y el amor será mi escala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Pues que empiece el baile y toquen de sol la clave! ¡Ave! ¡Ave! ¡Volemos como aves en el carro de los comediantes! ¡Antes! ¡Antes! ¡Los de antes y los de ahora juntos en nuestra zozobra! ¡Obra! 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 ¡Nuestra obra ya termina pues el telón se está cerrando! ¡Ando! ¡Ando! Hacia el porvenir los comediantes nos vamos en busca de otro! ¡Con fin! ¡Fin! ¡Fin! ¡Fin!